Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente más a mi canal. En esta ocasión estamos en el capítulo número 5 de la serie de Batman Arkham City. Y bien, continuamos donde dejamos el capítulo anterior, en donde estuvimos buscando a los disruptores de Pingüino para poder encontrar Asira, poder encontrar, para poder salvar a salvar, ir a buscar a Frizz, así que... Nada, vamos a ir a buscar a la cosa de Pingüino, pero me di cuenta que no se quedó, que la tengo que volver a agarrar. Al trozo de los arretillos. Y vamos a agarrar la bolsita. Ok, muy bien. Y tenemos que ir a buscar, tenemos que seguir acá para ir a buscar a Frizz. Bueno, en realidad... Entra la variedad de Pingüino, entras... Ocho, ¿por dónde...? ¿Por acá? ¿Sabes que no me acuerdo por dónde entran? ¿Sabes que no me acuerdo? Y... ¿Cómo rompo eso? No tengo dos. No tengo dos. ¿No? ¿Así? No. ¿Sí? No. Y... ¡Ya! Eh... No me acuerdo por dónde hay que ir, eh. ¿Por dónde se sale? ¿Cómo que por abajo, no? ¿Cómo que por acá? Acá. Ok. Eh... Eh... Tan, 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 tan... ¿Pero? Muy bien. Era la cosa de Titán. Creo que está destruido ahí. Eh... Ok. No hay que ir por acá. Para, 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 para. Ok. Me voy a fijar. Pero al final nunca me fijé. Si había algo más acá. Me parece que no. O sí. Ahí. Muy bien. Pasante. Fácil. Y del lado. Ah, mira. Ahí hay algo para romper ahí. Pero bueno. Vamos. Vamos. Vamos a ir buscando a... No freeze. A ver. Otra. Creo que va por acá. No me equivoco. Quiero creer que va por acá. Eh... Normalmente cuando salgan me deben estar despertando. Pero fija. 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 Esto. A ver si ya lo puedo bloquear. Sería así, ¿no? Sí. Ah. Que sale. Ok. No. Oof. Checo. Metanar esperando. Fija. Fija. Oof. Aguanta. Taba. Y abrimos. Eh, para destruir... Esto va a estar interesante, eh. ¿Cómo se dicen que nos vean? Que sería la idea, no? Ya nada. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh? Para acá. Eh? No, bueno, 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 bueno. No sé, no sé. No sé lo que está a pasar, eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La otra genere. No. Esa ni siquiera la otra genere. Vamos. Oh! Viene una llamada perdida. ¡Ring, ring! Acabo de recordar cuándo se me ocurrió por primera vez. Fue como seis meses después de que me dejases en aquella azotea del psiquiátrico, mientras se me soldaban los huesos. Tuve mucho tiempo para pensar cómo ocultarle un secreto al mejor detective del mundo. ¿Qué lo sabes? ¡Muy fácil! Se lo pones justo delante, delante de esa narizota puntiaguda ¡Y esperas! ¡Muy bien! ¡Y entramos! Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Pygmy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción. Peligros de las profundidades en la cámara de observación acuática. Viene a saber. Todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso salón ICBER. Ok. Bueno... El reyx era un carnívoro bípedo que vagaba por las tierras que ahora son Gotham City hace 65 millones de años. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Pygmy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualdad. Cómo es nuestro sitio desde bothers por nuestra última atracción. Cómo es nuestro último atracción. Périgible de las profundidades... Querís sentarme. No, 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 no. Son 3 armados, no? ¡Esperaba que dijeras esto! Weybert, he's killed all of us. Oof. Perfecto. In. No tengo el paso, ¿no? No, estoy muy lejos. Hay un pingüinito. Y acá nos lleva, ¿no? ¿Por qué no se desliza? ¿Por qué no se desliza? ¿Puedes explicar por qué no te deslizas? Hay algo extraño en ese prisionero. Debería hablar con él. A ver qué está pasando. ¿Puedes? No lo había visto. Estáis a salvo, por ahora. Será mejor que no le des las gracias hasta que hayas contestado a mi pregunta. ¿Quién eres? Lo siento tío, soy Poli. Nos ha enviado Gordon. Soy de la comisaría 13, parte de la unidad de asalto. Estoy ahí desde el principio. Si os envía, Gordon, ¿os sabéis la clave? Sí, sí. Me dijo... ¡Madios, cómo era! ¡La clave! ¡Ahora! ¡Es Sara! Me dijo que te dijera que la clave es Sara. Estás a salvo, agente. Soy Jones, Batman. Elvis John. Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo. Quería saber qué está pasando aquí y supongo que lo hemos averiguado. Éramos 10 hombres. Con suerte, seguiremos siendo 10. Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros. Quédate aquí. Si el resto de tu equipo está vivo, los encontraré. Ah. Ahora tengo que rescatar la cosa perfecta. Ahora tengo que rescatar la cosa perfecta. Ok. ¡Uy! Son un montón. Son 10, ¿no? Bueno. Nuevo reclutas. Voy a llegar a mí. Voy a llegar acá. ¡Uy! Toda la gente que hay ahí. ¡Oh! Por falta. No me esperaba. Podemos subir. ¡Yop! Puedo usar el Bataranga. Control remoto. Para activar interruptores. Fuera de mi alcance. Perfecto. Vale. Tengo que llegar por arriba, ¿no? ¡Uy! No, no. Para, 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 para. Para que no me esperaba. El... Los controles. ¡No! Se ha empezado, ¿no? Empezamos, eh. Empezamos... Se bien, ¿eh? Sí. A ver, si puedo ir por arriba, vamos por arriba, ¿no? No quiero problemas. Bueno, no hay nada. De hecho, no hay nada, ¿no? No sé por qué me deja así, por arriba. No hay nada. No hay nada. Uff. Qué mal que lo veo. Perfecto. Eh, eh. Yo que tú no haría eso. ¡Enséñale lo que tenemos! ¿Qué, Batman? ¿Has venido por la poli? ¿Por el hombre de hielo? ¿O por mí? Había venido solo por Fris y los rehenes. Pero ahora también pienso acabar contigo. ¡Uh! ¡Qué miedo me das! Y más que te va a dar. De verdad. Mirá, soy lo que podría llamarse un coleccionista. Si alguien quiere algo, me gusta pensar que yo lo tengo. Y si no lo tengo... ¡Y lo consigo! ¿Y sabes qué? Ahí atrás tengo una vitrina que lleva a tu nombre. Esperando a que yo la llene. Y... ¿Sabes qué? Aquí estás. Justo donde yo quería tenerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno... ¿Qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas? Ya no eres el que da las órdenes por aquí, Cabepot. Esperaba que dijeras eso. Mira a tu alrededor. Esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a mí. Pero por desgracia para ellos, hoy, solo acepto a los mejores. Y hoy, los mejores son aquellos que puedan matarte. ¡Salid de ahí, chicos! ¡Empieza la prueba de iniciación! ¡Uff! ¡Ago tiene maldita! ¡Ok! CAR ¡No ¡A ver si! ¡Well, a ver si! ¡A ver si, están todos ya nada! ¿Deberías haber hecho eso, Batman? Estás obligando a sacar la artillería pesada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No parece muy contento de verte, Batman. Buena suerte. Ok. ¿Deberías no libera a lo demás? Perfecto. Perfecto. Nooo, me corté el combo de bat... de bat... bandada... Es, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora? He encontrado al pingüino. ¿Y Mr. Freeze? ¿Ha localizado la cura allá? Todavía no. La situación es peor de lo que creía. Pingüino tiene reservas de la fórmula, Titán. ¿Que tiene qué? ¿Cómo ha sacado el Titán de la isla de Arkham? Las bio lecturas de tu traje están disparadas. Gracias por presentarte, Oráculo. Alfred, pon a Bárbara al día. Por supuesto. Pero... Estaremos en contacto. Muy bien. Y ya abrimos. No puedo decir porque... Es decir, cuidado. No. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer ahora? No. No tengo que hacer ahora. No. ¿Lo tengo? ¿No? No hay algo ahí, no? ¿Qué hay? ¿Está a entrar? ¿No tiene que entrar? No hay que entrar, ¿no? A ver. Vamos a ir columpiando. ah 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 qué bonito uy uy la que me está costando el secuenciador por favor agarralo la que me costando el secuenciador ahora ahora 5 ok esto subimos acá y esto sube ¿no? me voy a bajarlo me voy a morir ¿no? 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 otra cosa qué museo raro pero siempre hay algo ¿qué es esto? ¿qué es esto? voy ah ah sí pensé que no podía y activo y esto ya sacó las exacto ok todo todo me pegué toda esta vuelta para entrar acá muy bien esta planta no se la puedo contestar ¿me puedes poner que en ella? ah es una perspectiva inusual es una perspectiva inusual y... romero 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 ¿ya? si si ¿no? no quédate donde pueda verte batman ni te imaginas como se ha defendido el viejo muñeco de nieve Pero al final, tengo lo que quiero, que es lo que importa. ¡No te muevas, chico! ¡No! 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 Cuando acabes aquí dentro, puedes reunirte conmigo en el Salón Iceberg para volver a darte una pariza. ¡Disfrutan ese polo poli! ¡Uff! Esto... A ver, si caigo me dieron me llamo. ¿Por qué estoy tirando? ¿Por qué me dicen tirar? ¿Me hacen algo? A ver... Si caigo ahí, me voy a... Bueno, a ver. Ok. Espacio... Estoy... aquí... ¡Por favor! ¡Aguanta! Qué bueno que soy, por favor. A ver... Aquí deberías estar a salvo. ¡Gracias! ¿Eres de la comisaría 13? ¿Y el resto de tu equipo? Hay dos hombres más en esta sala. El pingüino los ha congelado y luego ha ido a por mí. He corrido y... Bueno, ya habrás visto lo que ha pasado. Iré a por ellos. Tú espera aquí y procura entrar en calor. Bueno, tengo que hacer de vuelta exactamente lo mismo. Uy, pero... A ver si me ha... Pero ahí también no... 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 No lo veo muy... Ir así, ¿en serio? Ay, 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 ay. No sé por qué estoy diciendo por acá, si por acá no hay nada. Ok, despacio, con buena letra. Despacio, con buena letra. Despacio, con buena letra. Ay, qué mal que lo estoy pasando. Ay, me voy a... Me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Bueno, bueno, bueno. Esto hace complicada. No tampoco sea un rato. No no solo sea un ratón. Es un camión de la basura móvil. Todo lo que quiero hacer es tanque. Desaparece. He 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 he. Problemas resuelto. Ok. ¿Qué pasa? ¿Le dónde vas? ¿Y cómo está el que está haciendo? ¿Y cómo está el que no lo está haciendo? ¿Vale? ¿Vale? Voy a ir a la balsa, es lo que estoy intentando hacer, llegar a la bendita balsa. Si, que puedo subir ahí. Los policías infiltrados me necesitan, si los dejo en el hielo morirán congelados. Pero, si no había nadie. Vamos a ver ahora, me dijeran. Me daría, allá, allá. Uy, casi va. Perfecto. Ay, vamos a ver esto. Mmm. Quiero romper toda hielo. ¿Me estás diciendo eso? ¡Socame! No, pero si me subí. Ay, si subí. Que alguien le arranque la máscara de la cara. No hay por qué ser amable. De vuelta. Ay. Ok. Sí, sí. Sí, sí. Pero primero que quiero romper esto. Ya puedo ver, ¿no? Perfecto. No, no le vas a bailar. No, no, no. Uy, uy. Lo he congelado que está... Y lo salvamos. Muy bien, y ahora está el otro Vale Vale Y para que me pegue un poquito más a este Dale No sé si tengo ipo acá Supongo que no, pero ya quitamos Ah, tampoco es que haya mucho Ah, sí Ahora, arriba es mapa Ok, eso es oficial, me sirve Están usando gafas de imágenes térmicas Todo el que las lleve podrá verme escondido en la oscuridad Y está arriba, ¿no? Uy, está arriba No te preocupes, señor Cabretón Lo tenemos controlado El traje de Frisk está en el maletín Lo tengo justo delante Más te vale, hijo Batman va para allá Y la última vez que le vi No parecía muy contento Los chicos y yo le pararemos, señor El traje está a salvo Dile a los chicos que habrá 100.000 pavos extra Para el que me lo traiga con vida Es usted muy generoso, señor Eso está eso Escuchad El pingüino quiere al murciélago con vida Hay 50.000 pavos para el que lo consiga Pues ya puedes ir pagando Porque es mí No si le veo yo primero Ya casi puedo saborearlo Ninguno de vosotros cobrará si pasa de aquí ¿Entendido? Proteged el traje Y cubrid las puertas ¿Es esto lo que busca Batman? ¿Quién sabe? Pero si lo es, no se lo llevará A lo mejor uno podría ponerse el traje ¿Eh? Eh, imagínatelo Quieto, Batman Soy un hombre en una nevera ¿Pongo hielo con eso? Tengo que hacer Y bajo Significa un montón Y bajo Significa un montón Esa es la idea, ¿no? Es para que Batman tenga que pedir a salvarte Sí, y cuando aparezca pienso volarle esa cabeza puntiaguda Y luego Voy a divertirme contigo Batman va a estampar contra el suelo Un payaso Y una mierda Cabe por eso Lo que estáis tomando el pelo ¡Encontradle! ¿Ya habéis oído lo que ha dicho el pingüino, no? Teníais razón He encontrado a alguien Uff, menos mal que me fui de allí Ey, despierta tío, vamos, despierta Sí, van a bajar todo, ¿no? Ok No consigo hacer eso ¿Qué está pasando? Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo mostrarte? Son tres Tengo a un encantador mercenario manco aquí arriba Que está deseando bajar a enseñaros lo que significa fallarme Ok, ¿se da la vuelta? No te vas a escapar Perfecto No puedes esconderte de mí en la oscuridad Pero no sé qué cosa Todo ya hay me atropeado A mí se me acaba la paciencia A vosotros se os acaba la gente Queremos que se acaban primero El pingüino nos ha dado una orden Así que vamos Yo cubro el puente A ver, ¿qué ha? ¿Cuánto queda? Mira quién eres Esto te enseñará a no intentar robarme Y vosotros Ahora voy yo No hay más A ver, dale Dale, otra vuelta Muy bien, otro menos Un friendlet y recampiando acá Donde diablo se ha metido Y Andrés nada más Voy un hombre por debajo Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros hará lo posible por no fallarme Ya habéis oído al pingüino, andando Baja otra vez Sí, va a bajar otra vez O sea, pues Voy a ir bajando todo ahí y ya se va a dar. De nada. Y ahora sí. A ver. Están los tres. Ok, si se van los dos. No, no. Se va a eliminar, uno por uno. Si suben, me tengo que apurar. Subieron, ok. Ok. Bienvenido al club de los rehenes. Uno de la banda del pingüino. ¿Quieres esconderte en la oscuridad? La única forma de salvarle es asegurarle que el secuestrador no me vea. Bien, grita. ¡Que alguien vaya a ver! Ok. Dale. ¡No, no pose esta caída! ¡No! ¡Venid aquí! ¡Ahí arriba hay alguien! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo es que estás ahí arriba? ¡Ayúdame! ¡No va a funcionar! ¡Te encontraremos y te mataremos! Dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Invertido! ¡Déjame ser invertido! ¡Ahí! ¡Gana! Solo me queda... ¡Uno! Es el que tiene el otro rehen. ¡He perdido a uno de estos idiotas! ¡Esto se acaba aquí! A ver si se da vuelta. No llego. ¡Ahí! Perfecto. Están todos fuera. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Uy, subimos de nivel. Hay un amplificador. Voy a mejorar esto. Ok. ¡Uf! A él lo me están pegando últimamente. Muy bien. Están todos fuera. He visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom. Tom Miller. Eres parte del equipo de asalto de Gordon. He visto tu ficha. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Cabepot ha convertido este sitio en una fortaleza. Alguien nos ha delatado. Los chicos y a mí nos han cogido, nos han traído aquí, y nos han dado una paliza de muerte. Ya estáis a salvo. Solo quedan dos desaparecidos más. ¿Has probado en el salón Izeberg? A Cabepot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. A ver, escuchen. Lo vamos a ir dejando por acá. En el siguiente episodio vamos a ir a buscar a los últimos dos policías que quedan. Y solamente nos enfrentemos a Cabepot. Y de paso salvemos a Freeze. Así que nos estaremos viendo en el siguiente gameplay. Adiós.